Hola jóvenes y niños, ¿cómo están? Soy la profesora Esmeralda. Vamos a hablar ahora sobre los nutrientes. ¿Qué son los nutrientes, jóvenes y niños? Explicarles que los nutrientes son componentes de los alimentos que el cuerpo necesita para crecer, luchar contra las enfermedades y proporcionar la energía para apoyar a todos los sistemas del cuerpo, órganos y funciones que mantienen a su cuerpo saludable y fuerte. El cuerpo obtiene la mayor parte de los nutrientes de los alimentos. Los alimentos que son ricos en nutrientes son a menudo llamados alimentos densos en nutrientes. Estos alimentos son los vegetales y frutas. Quiero explicarles la función de los nutrientes en el organismo. Decirles que hay una gran variedad de nutrientes en el medio externo y cada uno tiene su propia función, por lo que se recomienda una dieta equilibrada y natural para que no le falte nada a nuestro cuerpo. Como ya hemos visto, un nutriente tiene la función principal de proporcionarnos la vida, aportándonos energía y calor, manteniendo los procesos y funciones corporales y asegurando el buen crecimiento y funcionalidad de nuestro organismo. Los alimentos contienen sustancias llamadas nutrientes. Los nutrientes jóvenes y niños se organizan en varias categorías dependiendo de su función. Estos pueden tener determinadas funciones, como son los alimentos energéticos, como por ejemplo los carbohidratos y las grasas. Los alimentos constructores, como son las proteínas. Los alimentos protectores, como las vitaminas y minerales. Los nutrientes energéticos, proporcionan la energía que el organismo necesita para funcionar. Los nutrientes constructores son aquellos ricos en proteínas, sustancias indispensables en la formación de tejidos. Los nutrientes reguladores o protectores, son los que proveen nutrientes necesarios para que los nutrientes energéticos y reguladores se complementen y mantengan el cuerpo funcionando de la mejor manera. Entre los nutrientes energéticos tenemos los carbohidratos. Así como los carros necesitan gasolina, tu cuerpo necesita los carbohidratos que le dan la energía que necesitas para que te muevas, camines, corras, estudies, juegues, etc. Los carbohidratos los encontramos en alimentos de origen vegetal, como cereales, como arroz, trigo, maíz, tubérculos como papa, camote, legumbres como habas, lentejas, frijol, harinas y dulces, azúcar y miel. Las grasas se acumulan en el cuerpo como reserva de energía. Además, protege a los órganos de los golpes y mantiene la temperatura de tu cuerpo. ¿Sabían jóvenes y niños que los animales y personas que viven en lugares fríos deben consumir alimentos ricos en grasa para calentarse? Bueno, quiero explicarles que hay dos tipos de grasa. La grasa de origen animal, como la leche, mantequilla, queso, carne, especialmente la de cerdo. Y la grasa de origen vegetal, como la grasa del coco, cacao, palta, almendras, maní, etc. Quiero aclararles, jóvenes y niños, que las grasas animales son menos saludables que las grasas vegetales, porque no estimulan la formación del colesterol. Entre los nutrientes constructores tenemos las proteínas. Los alimentos que contienen proteínas son las carnes, como la de res, la de pollo, pescado, cordero, los huevos y la leche, las legumbres como la kiwicha, los payares, los frijoles y garbanzos, etc. Algunos nutrientes protectores son las vitaminas necesarias para el buen funcionamiento del organismo. Su carencia origina trastornos y enfermedades muy serias. Las vitaminas se encuentran tanto en alimentos de origen animal, como de origen vegetal. Otro nutriente protector son los minerales. Estos son necesarios para la formación de huesos y tejidos de tu cuerpo. Sirven para el funcionamiento de los músculos y para la coagulación de la sangre. Entre los nutrientes minerales tenemos el calcio, el fósforo, el magnesio, sodio, hierro, yodo, potasio y zinc. Bueno, jóvenes y niños, espero hayan comprendido este bonito contenido referido a los nutrientes de la alimentación que debes tú llevar en un plato del buen comer, dado que este hábito de alimentación te ayudará muchísimo en tu vida diaria, en tus quehaceres y en tus actividades de la vida cotidiana. De esta forma te mantendrás sano y saludable y dispuesto a enfrentar los problemas del diario vivir. Con salud todo es posible. Así es que jóvenes y niños, les invito a llevar un plato diario del buen comer, tomando en cuenta este tipo de nutrientes que llevarán a tu cuerpo por buen camino. Así es que jóvenes y niños, nos seguiremos viendo en otros videos. ¡Cuídense mucho! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!